En verdad, yo sigo caminando, y me he dado cuenta que el camino es largo. Yo llevo tiempo en esto, toco puertas, puertas se abren, otras se cierran. Amigos se te viran en contra, te tiran pa' poder sobresalir. Pero esto es una competencia, a ella no les conviene que yo suene. Pero yo sé que mi tiempo llega, y en verdad, si supieran que... Si supieran cuánto tiempo yo he esperado este momento, poder hacerme famoso y mirarlos a la cara. Que se supone que callao' me quedara, por miedo a que un bobo de esto se apagara. Yo llevo de donde pocas puertas se abren y muchas se cierran, por el miedo de cantantes, él quedó a competir. En el libro donde dice, la vida te da sorpresa, también dice que la vida llega llena de tristeza. Si fueran una bala, yo sería una granada. Si son la revolución, yo sería el Che Guevara. Si ellos son compositores, yo sería Agustín Lara. Entonces, ¿por qué actúan como si lo necesitara? Yo soy el mismo, yo soy el mismo que hace que tu letra suene bien ridícula. El mismo, y ando ready, tú lo sabes. Yo soy el psycho que hace que se rompa el tape de tu película. Yo soy el mismo, yo soy el mismo que hace que tu flow suene bien cualquier día. El mismo, y ando ready pa' to. Yo soy el psycho que hace que entiendes tú y tu compañía. Son miles los que me han oído, miles los que sorprendí, son miles los que se ofrecieron. Y ninguno está aquí, me tiene miedo. Se fueron cuando me oyeron, como Judini, desaparecieron. Se olvidaron que la fama era como un amor pasajero. Mucho te amo, te adoro y te quiero. Y después, hasta luego, ¿qué? Un día te llena el corazón de alegría. Y al otro día te lo llena de agujeros. Ahora está contigo, puede que conmigo mañana. Es como un fleje barato pasando de cama en cama. Posición en posición, buscando a quién envolver. Ya envolvió a muchos que ahora no se deja nivel. No les conviene que suene, yo estoy a otro nivel. Yo jugando monopoleo y ustedes al esconder. Yo soy mejor que todos ustedes. Y esto soy el terror, demasiado superior. ¡Dale! ¡Echanse a correr! Yo soy el mismo que hace que tu letra suene bien ridícula. El mismo y ando ready, tú lo sabes. Yo soy el psycho que hace que se rompa el taste de tu película. Yo soy el mismo que hace que tu flow suene bien porquería. El mismo y ando ready pa' todo. Yo soy el psycho que hace que tiemblen tú ni tu compañía. Por más que lo nieguen, ellos saben que... Yo soy el psycho que hace que tiemblen tú y tu compañía. Ok. Y ando ready pa' todo. D&B Records en el high class. El musicario, ellos saben que... Yo soy el psycho que hace que tiemblen tú y tu compañía. Gano, gano. Y ando ready, tú lo sabes. Tú lo sabes, mi hermano, ok. Yo sigo caminando. ¿Me entiendes? Caminando. Caminando.